volkswagen uruguay ya tiene a la venta en uruguay obviamente el gol las ediciones la despedida del auto el modelo más vendido de la marca van a ser mil unidades en color sunset red para toda la región de latinoamérica sólo en carrocería hatch y con el ya conocido y clásico motor del gol de 30 años 1.6 con 101 caballos de fuerza no hay cambios en la mecánica como ya dijimos viene con el 1.6 de 100 caballos y transmisión manual de 5 velocidades ni tampoco en las dimensiones que va a medir 3.8 97 metros de largo 1.656 de ancho y 1.464 de alto y su distancia entre ejes es de 2.466 milímetros y metros el baúl en tanto cuenta con 285 litros y el tanque de combustible aloja 55 litros a nivel mecánico la sedición lleva al conocido ea 827 que siempre utiliza esta generación un motor cuatro cilindros inyección directa de msi 8 válvulas y 1.600 enlímetros cúbicos de cilindra entrega a 101 caballos de potencia de las 5.250 vueltas y un torque de 143 newton metro presente a partir de las 2.500 vueltas la transmisión es manual de 5 velocidades como ya estamos acostumbrados volvagen declara una aceleración de 0 a 100 de 10.1 segundos y una velocidad final de 186 kilómetros por hora bastante bueno y además declara que este auto va a consumir alrededor de los 12 kilómetros por litro en ciclo mixto el esquema de suspensión se vale una suspensión independiente tipo mac person con resorte integrado en el tren delantero y en el trasero es independiente con nuevo eje integrado de perfil en b la dirección es mecánica y asistida eléctricamente mientras que los frenos son de disco ventilados adelante y de tambor atrás tracción delantera y el peso de 1036 kilos a ver como equipamiento es igual al gol de la generación anterior igual de generación nueva o sea es el gol es igual el ese dicho no ofrece de serie doble hermos delantero frenos ABS y EBD sistema ESS que es una activación de barizas ante frenada de emergencia anclajes isofix y top twister para las sillas infantiles tres cinturones de seguridad y traseros de tres puntas cinco apoyacabezas 16 hidráulica pack eléctrico de levantaditos espejos y bloqueo aire acondicionado alarma volumétrica apertura de baúl desde la llave espejos retrovisores eléctricos con luz de giro integrada de función tilt down sistema multimedia composition touch r3 40g con pantalla táctil de 6.5 pulgadas compatible con android auto apple carplay y mirror link comandos por voz para entretenimiento y telefonía seis altavoces volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad asiento del conductor regulable en altura faros and línea delanteros ópticas delanteras y traseras oscurecidas asientos delantero tipo sport tapizados en cuero y tela bitono sensores de estacionamiento traseros park pilot detalles las ediciones por todos lados revestimiento de puertas volantes selector de cambios y alfombras tiradora de puerta techos carcasa de espejos retrovisores y spoilers en color negro detalles estéticos exteriores las ediciones emblemas y franjas laterales con la descripción del modelo placa identificatoria con el número de producción sí que va de la 0000 a la 1000 y llantas de aleación de 15 pulgadas en color negro sobre neumáticos en medidas 195 55 15 ahora si es el mismo gol pero cuánto cuesta este gol bueno este gol hoy en nuestro mercado está costando 21 mil 990 dólares 22 mil dólares con dos años de garantía sin límite de kilometra lo mejor es la garantía ahora el precio está bien está lindo el auto pero hay que pagar lo que cuesta por por esto a ver puntos a favor pocas veces pasa que un auto tiene una decisión de despedida y mucho menos acá en uruguay no hay que ser conscientes y está agradecidos del privilegio que tenemos así que si sos fanático del gol y quieres tener uno si esta va a ser la mejor forma de despedir a los grandes los equipamientos de confort son correctos para el precio en contra se despide con la misma dotación de seguridad del año 2008 en el que fue lanzado no jamás ofreció más servas que esos dos que vienen y los controles de tracción y estabilidad brillan por su ausencia el polo track será superior en ese sentido el motor 16 es de los más veteranos del segmento b y bien podría haber llevado el otro motor 16 16 válvulas de 110 caballos para su despedida como las variantes automáticas pero bueno volván decidió hacerlo así y para mí le erró en el precio pero bueno gente hasta acá este vídeo el día de hoy espero les haya gustado dejen su like comenten a ver qué les parece este volván con las ediciones y si tendrían uno y bueno nada nos vemos en otro vídeo de buru coches adiós y Gracias por ver el video.